qué tal cómo están bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro unboxing más en esta ocasión tenemos la paquetería de la página mercadolibre la paquetería llegó por DHL en mi punto de vista personal y de acuerdo a mi experiencia creo que DHL es de las mejores empresas para medios de paquetería vamos a proceder a abrir este unboxing nuevamente que será lo que encontramos aquí vamos a ver obviamente viene todo identificado de dónde viene etcétera y pues viene en esta caja entonces vamos a proceder a abrir ya que abrimos la caja y viene su papel está envuelto y oh sorpresa tenemos esta otra caja esta caja lo que tenemos aquí es un google home mini es un combo google home mini en la parte de enfrente pues viene como debe de venir aquí está el chicas y el home mini color gris la parte de enfrente dice hello google new episode o sea nuevo capítulo en la parte de lateral viene otra vez es el google google viene pues que puedes ver en youtube que puedes ver una revisión y regresé algunas revisiones netflix poner este marecha celular Dietel celular video lo que es a la televisión viene que puedes soportar hasta hd hdmi En la parte de atrás Viene información relacionada con Google Home Mini Y el Google Check Us Que es más o menos lo que puedes hacer En la parte de atrás viene En la parte lateral viene también Otra vez la imagen de estos dos Estos dos dispositivos Viene YouTube, Netflix HBO Now Spotify, Google Pops Y OneNote La verdad no he visto esa aplicación, no sé de qué trate Que puedes checar Entonces Vamos a proceder a abrirlo Para ver su contenido Vamos a ver si tiene aquí algún Un tapecito No, no tiene un tape Entonces Vamos a ver Por aquí tenemos algo picudito Vamos a abrirlo Ahí está Ok Entonces procedemos a abrirlo Tiene en su Bolsa de celofán Este es un combo Precio especial Sale obviamente barato Comprar el combo Que comprarlo por separado Entonces Vamos a abrirlo Vamos a proceder a abrirlo Tiene un sello de seguridad En la parte De aquí arriba Entonces Quiere decir que Esto es totalmente Nuevo Aquí está Sello de seguridad Está la caja Y tenemos Los dos dispositivos Tenemos Otra caja Con Me imagino con sus elementos Vamos a ponerlo un poco así Esto puede haber Esto ya no lo necesitamos Y tenemos Esta Otra Caja Nos Me imagino que es un Un cable O algo por el estilo O no sé si sea un soporte Para que Venga acomodado bien Y no sé Es acomodo Puede ser Aunque no suena Como nada Además es que es Más que nada Para que Hiciera contrapeso Si Creo que es para eso Esta parte Si Creo que es para Estuvir así Y no estuviera así En la caja Si Porque no No le veo que tenga nada Entonces vamos a empezar A abrir Google Checkcast Viene toda la información De lo que puede realizar En la parte lateral En las partes laterales Te viene la imagen De cómo pasar del teléfono A tu Smart Prácticamente todo Y más Si tienes dispositivo Android Tu celular Nuevamente Las aplicaciones Algunas de las principales Aplicaciones Que puedes ver A partir del celular Y pasarlas a A tu Smart TV Como Showtime HBO Now Odo SPN Netflix YouTube Spotify Fotografías Etcétera Vamos a ver Aquí igual Tiene un sello De seguridad En ambas partes Tiene un sello De seguridad Eso quiere decir Que es totalmente Nuevo Entonces Aquí no hay Gato encerrado Ahí está Abrimos Y aquí tenemos El dispositivo HK La verdad que está muy mini Me lo imaginaba Más Más extenso Más grande Está muy chiquito Está práctico No está tan Vaya batalloso Pues De agarrar O que te estorbe Está muy Muy pequeño Es la tercera Generación Hay otra más Actual Que es Supuestamente 4K Pero bueno Con la tercera Generación Es más que suficiente Por lo pronto Pues tenemos Su entrada HDMI Y en la parte Del lado Tiene otra Entrada Otra entrada Para conectarla Quiero suponer A la luz Pero en algunos casos No se requiere Cargar directamente A la luz Entonces tenemos Aquí Su cargador En algunos casos Te deja Con la misma Televisión Tenerlo En carga Y aquí tenemos Su cable Entrada De USB La medida Para el cargador Y la medida Para tu H-Cast Entonces Aquí ya Nada más Es puro Por papel Y por aquí Vienen las Instrucciones Esto ya Porque no es necesario Entonces Ya No es tan Necesario Pero bueno Ya es una caja Y la verdad Se ve muy bonita La caja Aquí tenemos Como instrucciones Vienen en inglés Medidas de peligro Que no deben de hacer En fin Y también Aquí viene un pequeño Poyetito Donde más rápido Te explican Cómo Conectar Tu H-Cast A tu Smart TV Y utilizar tu celular Hay que recordar Que el celular Es muy importante Para utilizar tu H-Cast Y ponerla en tu televisión Para que pases Toda la información Del celular A la televisión Aquí está La pequeña Gráfica Donde te explica Cómo debes De conectar Qué vas a conectar A qué A qué dispositivo Y bueno Es bueno Tener de referencia Ok Ahora Rápidamente Te voy a explicar Para qué sirve Esta información El H-Cast Es parecido Al Roku Todos aquellos Que tienen Roku Si se dan cuenta El Roku Es un dispositivo Parecido a este Una forma De rectangular Que lo conectas A tu televisor Y puedes tener Aplicaciones Que ya tiene El mismo Roku O incluso Si te sabes El nombre Descargarlas La descargas En Roku Te metes A tu Smart TV A una de las entradas De HDMI Y puedes ver Desde televisión A lo mejor Películas Mucha información Relacionada Con la aplicación Que tú descargues Algunas son gratis Otras son de paga Esto sirve Para aquella persona Que no tenga Un televisor Con Smart Las primeras Televisiones Que salieron Eran LCD Pero sin Smart Pero si tenían Entrada ya HDMI Entonces pues ya Ahí ya te ahorraste Comprate una televisión Si lo ves Por ese lado Lo que es el Roku También te cuesta Barato Hay de muchos tipos Pero para eso sirve Ahora Ustedes me dirán Bueno Entonces ¿Qué me conviene Comprar? Un Roku O un Hcast La verdad Que convienen Ambos El Hcast Te da algo Muy plus Que el celular Lo puedes utilizar También De una forma De control No digo Que en Roku Lo puedas hacer De hecho En Roku Puedes hacer Como un control Pero del Roku Del puro dispositivo Pero no te permite Pasar muchas aplicaciones A la televisión Tienes que hacerlo Por otro medio Más sin embargo Este Hcast Si te lo permite El Hcast Podemos decir Que una función Es el Roku Y otra función Es agarrar tu celular Y si estás viendo Algo Fotografías Videojuegos Música Netflix Por mencionar Muchas otras aplicaciones Puedes pasar La televisión Y es un poco Más cómodo Más práctico A lo mejor Tú quieres enseñar Algunas fotografías Entonces Para no enseñar A todos Así el celular Agarras tu celular Ya está todo conectado Y pasas la señal A la televisión Miren Ahí está la fotografía Que querían ver Sin necesidad De estarme mostrando El celular así Entonces Eso está muy práctico ¿Qué se tiene que hacer Con estos Con estos tres elementos? La parte del Hcast Se conecta a la televisión Es una entrada HDMI La conectas La mayoría de las televisiones Tienen tres entradas HDMI Tú conectas La cual está desocupada Si es uno Pues sería la uno La dos La tres Ya que lo conectes En algunas ocasiones Te va a pedir Que lo conectes Con el cargador a la luz En algunas ocasiones Si no Pues que buena onda ¿No? Porque ya nada más Lo conectas a la televisión Y ya va a estar encendido Entonces lo conectas Y ya lo tienes Cuando te vas a tu televisor Nomás te vas a la HDMI Que lo hayas conectado Y tienes que bajar La aplicación De Hcast En tu celular ¿Para qué? Para que puedas configurarlo Y puedas manejar Muchas cosas De tu celular Esa es la primera herramienta Que podemos utilizar Para hacer eso Pero como este Venía con un combo Llamado Google Home Mini Vamos a ver Para qué sirve esto Google Home Mini Es prácticamente La tecnología de hoy Como ustedes saben Está Alexa Está también Otro dispositivo De Siri Pero los más conocidos Son sin duda Este Y el de Alexa ¿Cuál es mejor? Bueno Yo creo que ambos Son mejores Solamente que creo yo Que este Le gana un poquito más Porque Google Te da mucho más servicios O más beneficios Que puedes hacer Con esta Con este Google Home Mini No digo que El de Amazon Es Amazon Alexa Que funcione Claro que no funciona Pero le falta Le falta un poquito Rávidamente Viene la fotografía De cómo va a ser La parte de atrás Te menciona algunas Este Cosas que debes De disfrutarlo Que te va a servir Para hacer llamadas Que te va a servir Para configurar Este Cosas Etcétera Disfruta el entretenimiento Todo ese tipo de información Te dice aquí Igual te menciona Que puedes Pasar Porque hay que recordar Que si tú combinas Este Home Mini Con tu Checkcast Puedes hacer muchísimas cosas Solamente con la voz Y eso es lo cool De esto ¿No? Entonces vamos a proceder Abrirlo Bueno en la parte de acá Vienen algunas indicaciones Que tú le puedes preguntar Google Por ejemplo Yo aquí si difiero Tienes que empezar Con la frase Ok Google Y es parecido A un asistente Entonces pues Que mejor Tener un asistente Pero que puedas Hacer muchas más cosas Que contestarte ¿No? Entonces vamos a proceder Abrirlo Vamos a proceder Abrirlo De acá Que de acá No se debería De abrir Pero No si Me ha dicho De otra forma Bueno aquí también Te menciono Que se puede abrir Puedo abrir Por aquí O por donde se pueda ¿No? Aquí se abre De hecho Ok La abrimos Google Home Mini Y aquí lo tenemos Google Home Mini Parece como un ovni Si lo pueden llamar así Un ovni Ok lo tenemos aquí Color gris Tirándole a negro Tiene una pasta Como roja Que hace que Pues No se mueva ¿No? Entonces aquí lo tenemos No se nota Pero por aquí Tiene una bocina Y tiene algunos Colores que se van A estar prendiendo Tiene Para conectarlo Tiene aquí Conectado A la luz Entonces aquí Debe de estar Su información Aquí tenemos Su cable Con su entrada Lo conectas Este aquí Y lo conectas A la luz Y bueno También tienes Que configurarlo ¿Para qué configurarlo? Lo configuras Para que tenga Las mejores comandos Para que tú Lo puedas utilizar Mucho mejor Vamos a ver Si no hay otra cosa Por aquí No 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 Ya no hay nada Ya no No hay nada Ya no hay nada Entonces esto ya Ya lo podemos quitar La verdad Que las cartas Están bonitas Pensé que traía algo Pero no hay nada Y tenemos aquí Pues Poyetos Empieza Ahora Ya conseguiste Tu Google Home Mini Claro que sí lo hemos conseguido Viene De una forma Más explicativa Lo que puedes hacer Para configurarlo Y instalarlo Si ocupas ayuda O soporte Pues viene en la parte de atrás Entonces aquí está Y aquí vienen Cosas que no deberías de hacer Como las precauciones Guías de seguridad Todo eso Ok Entonces Todo eso viene Ahora Si combinamos Este El Home Mini Con esto De aquí Sin yo utilizar Ya el celular Yo puedo decir que Sabes que Prende Netflix O cámbiale De capítulo O Pon el video tal O sabes que Apaga la luz Obviamente Todo lo que tú Vayas a hacer Como comando de voz A este Obviamente No es cualquier foco Por ejemplo El foco que tengo Actualmente Obviamente No es No tiene El No es foco De bluetooth Pero hay focos Que ya venden Focos inteligentes Y tú lo único que haces Es conectarlo Como cualquier foco Mandas el comando Y ahora sí Yo nomás Sin ir a apagar Y prender un botón Le digo Ok Google Este Quiero que prendas El foco Del comador Por así decirlo Y se prende O se apaga Muchos aparatos Se pueden ya funcionar Solamente con La aplicación de la voz Nomás ocupas Comprar los aparatos Y descargar las aplicaciones Para poder configurarlo Y automáticamente Todo lo va a hacer De voz Esto también sirve Para preguntar Cosas comunes Como desde Una cuenta Sumar Restar Dividir Multiplicar Decirle que te agende Alguna No sé Alguna cita Incluso Te puede poner música Tú le puedes decir ¿Sabes qué? Quiero que me ponga La música De cada artista Lo va a poner Obviamente Tendrías que tener Aplicaciones de música En este caso Por ejemplo Yo tengo el de YouTube Premium Y tiene YouTube Music Entonces Obviamente va a funcionar Perfectamente Todo esto Lo puede sincronizar Ambos Ahora muchos de ustedes dirán ¿Y a fuerza Se ocupo comprar Las dos cosas? No No es necesario Alguien puede decir A mí no me interesa Este Entonces lo quitamos No le interesa Y puede comprar esto Y nomás Decir su celular Pero Pues si ya Lo complementas Con esto Pues es mucho mejor Quadrion puede decir La verdad No me interesa El Hcast No me interesa Me interesa Nada más este También te puede funcionar Pero si le combinas Ambos Es mucho mejor Entonces Esto es lo que hace Prácticamente Estas aplicaciones Entonces En este caso Venía así En combo Precio accesible Ya saben que yo compro Precio accesible Si no Pues no lo compramos Y pues la verdad Si está recomendable Salía más caro Comprar por separado Cada uno de estos Salía muy caro Entonces Ya hasta que encontré Por fin Que pude encontrar El combo Y bueno Vamos a Aprender una vez El combo ¿No? Y pues ya Ya lo tenemos aquí Totalmente El combo ¿No? Viene con todo Viene todo lo necesario Para utilizarlo Entonces Yo lo recomendaría La verdad Más aquellas Personas que nos gusta La tecnología Si lo recomendaría Para tenerlo ¿No? La verdad Vale la pena Tener esta parte La verdad Vale la pena Tenerlo Porque puedes hacer Muchísimas cosas Con esto Ahorita no lo puedo Prender Porque no lo tengo Configurado Necesito configurarlo Para ver Cómo funciona ¿No? Cómo Cuál es el funcionamiento De estos dos dispositivos Electrónicos O del internet ¿No? ¿No? Tal vez en otro video Hagamos Cómo podemos utilizarlo Por lo pronto Era el unboxing Y pues aquí tenemos El unboxing De estas Ahora sí que Estas tecnologías Que van llegando Poco a poco Cada vez mejor La tecnología Sin duda Estamos en la Época digital Y vale la pena Tenerlo Si lo recomendaría Busquen precios bajos Y tendrán algo Como esto Por separado Cuesta más caro Ahora Existe otra versión De este Que es como Una bucina En forma De Para cilindro Pero Creo que Esto está más cómodo No se ve tan mal Me gustó más En color Este Como gris Que en blanco Hay otra versión Blanco Verde Rosa Pero me gustó Más este Aparte Que también venía Este HK Combina Y al final de cuentas Este ni se va a ver Va a estar Atrás de la televisión Otra cosa Es que lo puedes poner En cualquier televisión Parecida al Roku En lo particular Yo tengo el Roku Si es bueno el Roku Si si es bueno Pero creo que Este le da un plus Bastante Porque muchas cosas En el Roku Es lo que venga En las aplicaciones De Roku Y no puedes hacer Algo más Más sin embargo Con el celular Con esto puede ser Muchas cosas más Que puedes mostrar En la televisión Porque a veces Es un poco incómodo Estar en el celular Mejor lo pasas A tu Smart TV Y a gusto Entonces no está Nada Pero nada mal Entonces Si lo recomiendo Si ustedes llegan A comprar este combo Va a venir así Lo van a trolear Con la cajita Y van a venir Las instrucciones Aquí están Aquí están Sus perspectivos cables Su cargador HK Y su Homini Entonces Si vale la pena Tenerlo Yo si Se lo recomiendo Pues hasta aquí El video La información Espero que les haya gustado Y la verdad Lo recomiendo En otro video Vamos a hacer La review De estas Dos dispositivos Estaría genial Saber como funciona Soy honesto Yo he visto otros videos Y la verdad Nunca muestran como funciona Entonces digo Bueno vamos a mostrarlo bien Entonces no está nada mal Así es que Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima A todos aquellos Que estuvieron Literalmente en vivo Aquí Bueno pues Lo recomiendo Jóvenes Gracias Saludos a todos Que me están Este Viendo Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima En otra información Más En este canal Recuerden ir a las páginas Oficiales Mi nombre es Xanjianping Zeyen Hasta la próxima Xanjian Xanjian Xanjian